Tarde de noticias, tarde agradable. Vamos a hablar de un personaje, sin lugar a dudas destacado, porque la venimos acompañando en las sesiones y casi siempre sus intervenciones se vuelven noticias. Pero estas intervenciones muchas veces vienen acompañadas de música. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la diputada Katia González, que de hecho, para nosotros, ¿verdad? Acá en nuestro país no es novedad escucharla cantar, les de su curula ahí, mencionando diferentes circunstancias, pero siempre haciendo referencia a una que otra música. Lo ha hecho muchas veces. Muchas veces. Y vamos a recordar esas veces que empezó cantando o intervino cantando, por ejemplo. Entre paréntesis, entre paréntesis, muy afinada, canta bien. Sí. Canta bien. ¿La escuchamos alguna? Vamos a escuchar. A ver. La chuchis, tocando guitarra incluso. Sí, sí, muy bien. La chuchis, un buen tema, pero cantó otras músicas más también. Exactamente. Este es pastillas de amnesia, así que también es un tema bastante clásico. Y lo mencionaba, así vamos a escuchar esto. Pastillas de amnesia, doctor, ¿dónde compro? Si no las consumo, puede ser fatal. Esa es la diferencia que hay entre uno, entre un proyecto. Y usa la letra de la música y sigue haciendo. Para las intervenciones. Para las intervenciones, claro. Siempre utiliza un tema conocido o no tanto quizás para poder intervenir. Es amplia su playlist. De todos. Hablamos de música folclórica paraguaya, después. De todo un poco. Hay otra más. A ver. A ver. Profundo amor, esta canción guaraní, me canta mi corazón, que suena ser para mí. Y a tu boca en flor, llevar en vuelo gentil, y bamme en tu miel de amor. Y así yo podré vivir. Bueno, ese es otro tema. Un buen tema, Ligión. Sí, lindos temas. Ahí, variaditos. Después cantó... Ah, sí, sí, sí. Después hay otro más. Vamos a ir, vamos a escuchar otro más. A ver, uno más. Y a ver con cuál se quedan. ¿Ustedes pueden decir qué les parece esto? Me parece que vivo en un mundo paralelo y hoy no voy a poder dormir, sinceramente. Voy a tener que tomar algo para dormir por tantos agravios recibidos. Y creo que voy a retirar cualquier propuesta que haya hecho, porque yo ya entendí el punto. Disculpen mi lentitud mental. Lunes, sí, primer día de semana, sería una macana si vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Sí, esto ya lo tenía acostumbrado, porque siempre la escuchábamos en alguna intervención, ella asociando a alguna música. Pero lo que no sabíamos, que esto iba a ganar una repercusión internacional. Al punto mundial, creo que la diputada ha sido, esta última intervención que van a ver ha sido compartida en plataformas de diferentes lugares. Todos los medios internacionales se hicieron eco por este video. A ver el video. No me queda sino decirle, te felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúas, les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo. Claro, ahí está. Porque eso es lo que quiero. Te felicito, sí. Y se volvió viral. Se volvió. Pero es impresionante la repercusión en el ámbito internacional. Pondemos un poquito el video de eso. Cuando tú actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúas... Hasta llegar a Shakira lo paramos más o menos, ¿verdad? Sí, fue viral. Y todos los medios internacionales, vamos a repasar... El pasito y todo. Sí, el pasito y todo. La coreografía, fíjense, las publicaciones de todos los medios con relación a... Este es Red Noticias, entiendo que es un medio, creo que es español, Rolando. Exacto. Desconozco, pero creo que es español. Pero sí, la diputada paraguaya, Calle González, les cantó a la tabla a la oposición, decía ahí, con el video haciendo referencia justamente a ese momento. Luego, esto salió, insistimos, en medios de todo el mundo, haciendo obviamente la comparación de la diputada con los temas de Shakira. Y hay una diputada española que también hizo lo mismo. Clarín también se hizo eco. Ahí está, una diputada paraguaya, canta el himno de Te Felicito, y ahí sale la diputada. Ganó una notoriedad internacional, y ahí miren. NTN 24 de Colombia. De Colombia también, la inesperada intervención de la legisladora Katia. Y ahí ves. Ahora yo creo que las reproducciones ya estarán por no sé cuántos. No sé cuántas reproducciones. ¿Será que ya sabe Shakira esto? Yo creo que a Shakira, si no le llegó, le va a llegar. En algún momento le va a dar algún retuido, cosas como esa. Le va a llegar. Sí, sí, sí. Te felicito que bien actúas. La Cuarta de Chile también publicó. Ah, Chile también. Sí, sí. Pero bueno, si vamos a sacar temas de Shakira, ahí es de todo para agarrarnos, para hacer... Para retar, para enamorarse, de todo. Pero bueno, ahí hay letras y letras. Asoció a su intervención en la última sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y ganó el mundo. Es repercusión internacional por la música o la parte de la música de Shakira que usó Katia González. No me queda sino decirle, te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúas. Les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo. Porque eso es lo que quieren parecer. Oposición y oficialismo. No me queda sino decirle, te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúas. Les queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo. Porque eso es lo que quieren parecer oposición. Digamos un poco también lo que... Después vamos a pasar en la música a pedido del público. La gente está comentando, también vamos a leer los comentarios de la gente. Exactamente. Ahora trabajamos.